¡Oh, Dios! ¿Quién podría competir contigo en los 400 metros? Una Batlle. ¿Tres jugadoras para un relevo de 4x400? Una Batlle, Mapi y Caro. ¿Para lanzamiento de jabalina, Cata o Sandra? No sé, ahí estaría. ¿Y para salto de pértiga? Pina. ¿Para 100 metros lisos? Asisat. ¿Salto de longitud? No sé, no sé. ¿Lanzamiento de peso? Asisat también. ¿Una jugadora todoterreno para un decathlon? Irene, igual, primero paredes. Si Ana Peleteiro fuese futbolista, ¿en qué posición jugaría? ¡Hostia! Yo creo que defensa para dar patadas.